Marco Fabián sería acreedor a una sanción económica por hacer proselitismo político El delantero del Tri Marco Fabián no aprendió la lección de 2015, cuando fue multado por la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, por hacer proselitismo político, ahora lo volvió a hacer de nueva y el futbolista podría hacerse acreedor a una nueva sanción. Marco Fabián, quien se encuentra en Rusia disputando la Copa del Mundo con la selección mexicana, apareció esta semana en un video junto a la candidata del Partido Verde al gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy. Por estas cinco propuestas yo sí me pongo la verde con el Partido Verde. Tú puedes ayudar a hacer la realidad, dice el también delantero de Leintracht Frankfurt en el video difundido a través de las redes sociales. El artículo 7 del Código de Ética de la FEMEXFUT exige a todos sus miembros mantenerse al margen de toda actividad política y religiosa. Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político, establece el Código. México enfrentará a Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 el lunes 2 de julio, justo un día después de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en la República Mexicana y en la que también estará en disputa el cargo para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos sin cirugía 27 de junio de 2018 México Entre los más baratos en octavos del Mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 7 vitaminas para el cerebro que te ayudarán con la memoria Y el enfoque 19 de marzo de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!